que se llama el arte marcial de la pelea que ellos manejan pero hay una parte donde ellos, donde muestra una escena que esa parte asiática a uno lo deja completamente asustado comen culebras, comen micos, se comen los pájaros, se comen los tiburones se comen las tortugas, se comen a los elefantes y el hábito que digamos que muestra la película es que el elefante se asesina y el trofeo más importante para esas personas que son ricas y acaudaladas es armar cada hueso del elefante y tenerlo como si fuera un monumento y eso es por lo menos algo completamente doloso, digamos que en ese tipo de cosas y desde On Back, esa película que vi de Tony Ham se ve como las grandes corporaciones, las mafias chinas pues digamos que esos grupos corruptos hacen también la venta de animales que eso está prohibido pero una de las causas fundamentales que pasa esto es porque no hay políticas ambientales tanto internacionales que protejan a estos animales sin embargo el día de hoy en nuestro Voz Populi pudimos observar como la gente si sabe que animales están extintos y que otros están en vía de extinción y podemos aún salvar así que vamos a ver nuestra cápsula número 1 Juan, ¿usted sabe que animales han estado extintos en el mundo? pues que yo sepa, animales extintos está el antílope el rinoceronte blanco que acaba de morir el último de la especie y pues hace animales que yo sepa que están como en peligro de extinción está, mal me acuerdo el águila que hubo una especie de un ave que estaba extinta el panda, el panda se encuentra en reservar forestales de China pues a salvo de los cazadores que intentan tomar la piel como para venderla y acabar con la especie de los animales ¿por qué considera que se están extinguiendo los animales? pues han habido varias organizaciones o mafia por decirlo así o gángster bueno por decirlo así gente que usa los animales por ejemplo el elefante o sea animales que son sagrados en varias partes del mundo los usan para hacer platos de comida los cuales los venden a la gente de mucho poder y dinero y pues así acaban con las especies Cristian Camilo Rodríguez Rivera Cristian usted sabe que animales se han extinto por el mundo? pues los que tengo en conocimiento es el gorila espalda plateada que está en como en sitios de alojamiento donde los cuidan el panda blanco el delfín el de los ríos y los guacamayas están en vía de extinción ¿por qué considera que los animales se están extinguiendo? o una razón para comentarle a la comunidad pues porque lo utilizan la piel las plumas para hacer vestidos la gente, zapatos y comidas platos exóticos ¿Usted como persona que haría para incentivar a la gente para crear esa conciencia de que hay que cuidar a los animales para preservar la vida animal? pues que traten de cuidar a los animales que pues porque en un futuro pues queremos dejar a nuestros hijos no van a haber animales y pues la selva se va a escuchar muy sola sin animales bueno y ya sabemos las personas opinan que pues para salvar los animales tenemos que cuidarlos muy bien dejar de ensuciar sus hábitos dejar de contaminar empezar a querer mal nuestro medio ambiente pero yo creo que esa es una de las problemáticas que están pasando mucho en la sociedad la gente digamos que reiteradamente y uno digamos que lo conoce y se percata es que las políticas ambientales pero a nivel internacional son muy falentes el tema de la casa digamos que en Estados Unidos, en Europa primero es un hobby es un hobby para algunas personas ya es un hábito que se encuentra y es algo que a veces no se puede controlar digamos que en NatGeo, en Discovery Channel en varias redes sociales se han visto como las personas son tan descaradas con todo el debido respeto, nombrando la palabra de matar a un animal, matar a un oso matar a cualquier y alzarlo y tomarse una foto como un trofeo que a veces digamos que a veces se estipula que eso no es como la intención que uno busca para construir una sociedad para ser persona y ser consciente de que lo que uno está haciendo es algo completamente sádico usted reírse por causarle daño a un ser como un animal eso no es algo que por lo menos no tiene como un valor, un sentido de nada algunos digamos que lo acatan desde el estereotipo de que son prácticas culturales de que son cosas que desde los antepasados utilizaban desde los nómadas y todo este tipo de cosas para sobrevivir pero es que hoy en día se está viendo que la caza de animales se está convirtiendo en algo incontrolable en el caso digamos de lo que vimos del hipopótamo Sudán de los osos pandas en China es que, ¿tú sabías que el hipopótamo tenía guardia las 24 horas del día? el rinoceronte el rinoceronte el rinoceronte, me confundí también el rinoceronte tenía 24 horas de protección y esa gente, y en China también los osos pandas están así y las personas que por lo menos se atrevan a meter a matar un panda tienen toda la autorización también de matar a los intrusos que se lleguen a decir ese tipo de cosas en otros lados, en otros sectores la caza es legal pero digamos que ya se ha visto que por lo menos el tigre rayado es otro animal que se está en vía de extinción los pingüinos están también en vía de extinción primero por el derretimiento de los glaciales y la utilización de sus aletas como comida porque como se tiene también ese fundamento de que varias sustancias de los animales en el caso del rinoceronte que el rinoceronte es uno de los animales más cazados y hoy en día digamos que si tú y yo estamos hablando 150 de especies se extinguen en el mundo el oso polar, el oso hormiguero, el oso panda el koala, el perezoso hay millones de animales que están en vía de extinción aparte de millones de otros que ya se extinguieron la ballena blanca creo que queda una no estoy segura pero creo que queda una y es que todavía esos animales que quedan en uno bueno que solo queda una especie se están protegiendo de una manera digamos que hasta los dientes espero decirse en el sentido coloquial también digamos que se ha visto se ha visto que por lo menos con el tema de los rinocerontes a los rinocerontes unos dicen bueno los matan y la carne la utilizan no, lo que pasa es que en este mundo existe algo llamado el mercado negro que es un mercado muy poderoso un mercado completamente criminal vale aclarar que compra a mucho precio los cuernos compra a demasiado precio todas esas partes fundamentales digamos que con las tortugas compran esas caparazones que también sirven para hacer otras cosas y los cuernos en China y en Vietnam están con ese mito de que el polvo del cuerno del rinoceronte es una medicina para el cáncer pero digamos que ahí está la contradicción porque ese polvo que bota el rinoceronte es igual que la queratina que tenemos nosotros en las uñas pero digamos que por ese tipo de cosas por solo ese cuernito pagan cualquier cantidad de plata y la gente por eso es que hace la actividad de la casa y otras especies que están en vía de extensión como las aves es porque son aves que no se pueden tener como mascotas y se están vendiendo en mercados entonces las personas no saben esto igual eso estaba pasando le estaba pasando exactamente lo mismo con el oso perezoso se les ha dicho digamos que una de las recomendaciones que se les ha dado a los colombianos digamos que aquí en el estado es que uno debe tener animales domésticos domésticos animales que sean completamente que se permitan vivir con las demás personas eso es uno como los perros, los gatos, los hamsters pero digamos que está prohibido bueno aquí en Colombia se manejan esa política ambiental que está prohibido de que la gente tengan animales silvestres por fuera de su hábitat eso ya digamos que ya es establecido por ley y por las leyes ambientales una de las recomendaciones que dan es que primero usted nunca compre animales silvestres porque tan solo usted comprarlo usted ya está dañando al mundo está dañando al medio ambiente y también ese otro argumento que se da es que la mayor digamos que la mayor fundamentación de la caza de animales es que también es un consumo bastante costoso hay gente que come en pulpos hay gente que se come se comen los curis acá en Cundinamarca en Cundinamarca el tema del curi es algo que también ya está asustando hoy en día también el tema de las abejas las abejas ya hay un anuncio que las abejas están en vía de extinción porque las están matando mucho porque no digamos no hay un respeto como tal o un equilibrio entre el hombre y la naturaleza no sé si tú te has visto una película llamada Bee Movie de una abejita llamada Barry Benson ¿te acuerdas cuando las abejitas dejaron de polonizar que la tierra se secó? entonces si ustedes no quieren ver una tierra seca no quieren ver los árboles verdes los pastos verdes dejen tranquilas a las abejas aunque ellas se defiendan ellas son las mayores productores de miel y son las mayores encargadas de darle color al planeta igual otro animal que está en vía de extinción aquí en Colombia es el armadillo grande que es producto de comida o sea se lo comen muchísimo en la parte de lo que es el meta en el meta es algo exquisito delicioso igual ya está algo que se está prohibiendo porque pues debido a su a que está en vía de extinción pues también la cara está implementando esfuerzos pues para que no se siga habiendo este tipo de inconvenientes ahora se dice que entre animales más se extingan eso va a llevar a que el planeta tierra tenga cambios completamente bruscos y completamente dañinos para la misma raza humana lo que pasa es que estamos heredando lo que nuestros ancestros nos dejaron y es lo que nosotros estamos siguiendo es la misma contaminación que estamos haciendo de hace algunos años atrás y es lo mismo que lo mismo que estamos viviendo hoy nosotros con la pérdida de millones de especies de especies lo van a vivir mañana nuestros hijos con la pérdida de no sé todo lo que es la fauna y la flora entonces ya que estamos hablando de todos estos animales que han estado en vía de extinción vamos a presentarles a ustedes los animales extintos en los últimos 50 años aquí en el mundo 17 animales que se extinguieron en los últimos 50 años primero el oso grizzly mexicano ¿sabías que los enormes osos grizzly caminaban por tierras mexicanas? esta especie fue cazada hasta su desaparición pues se comía el ganado de los ranchos solo 30 de ellos permanecían hasta 1960 pero en 1964 se les consideró extinto 2. tijerilla de santa elena aunque todavía no es oficial su clasificación de extinto a este bicho de la isla de santa elena en el océano atlántico no se le ha visto vivo desde 1967 3. león marino japonés la cacería y la destrucción de su hábitat por la segunda guerra mundial acabaron con esta especie una cría fue capturada en 1974 4. rana incubadora gástrica esta rana australiana se tragaba los huevos fertilizados y daba a luz a ranas completamente desarrolladas por la boca la última murió en cautiverio en 1983 5. gorrión de costa oscura nativo de las costas de florida esta especie murió a causa de los pesticidas y porque la nasa los capturaba para el centro especial de kennedy 6. sapo dorado aún no se sabe cómo se extinguió este sapo de costa rica la causa pudo ser desde cambios climáticos como el niño el calentamiento global o la contaminación de su hábitat 7. tigre de java debido a los cultivos se fue perdiendo el hábitat de este tigre 8. canario ostrero esta ave vivía en las islas canarias la pesca comercial los dejó sin su alimento las ostras 9. pájaro carpintero pico de marfil a pesar de que está oficialmente extinto hay reportes de que le ha visto e incluso hay una grabación de audio del sonido distintivo que hace su pico al chocar contra la madera parece que hay esperanzas 10. cabra de los pirineos el último espécimen murió en su hábitat natural cuando a un árbol le cayó encima 11. pato mariana vivía en tres islas del océano pacífico pero la pérdida de su hábitat por la sequía los cultivos y la segunda guerra mundial lo orilló a su extinción la última pareja murió en cautiverio en sea world en san diego en 1981 12. cianerpes la introducción de especies no nativas de hawai como cerdos gatos y ratas contribuyó a la extinción de esta ave 13. delfín baiji en 2007 se tomó un video de lo que parece ser un delfín de esta especie sin embargo se le considera funcionalmente extinta 14. foca monje del caribe se les casó masivamente en los 1700 y los 1800 para obtener su grasa como aceite de lámparas o maquinaria su extinción implicó también la de un ácaro que sólo vivía dentro de las fosas nasales de esta foca 15. zampullín este pato vivía sólo en Madagascar hasta que la pérdida de su hábitat y su cacería por parte de peces carnívoros no nativos terminaron con él 16. rinoceronte negro del oeste una subespecie de rinoceronte negro que vivía en Camerún fue víctima de una extensa cacería a pesar de que fue prohibida a partir de los años 30 17. tortuga de la isla pinta en Galápagos George la última tortuga de su especie murió en una facilidad de investigación su edad exacta no se conoce sólo se estima que pasaba de 100 años yo te hago una pregunta Luisa tú viendo esas imágenes qué te dice qué te refleja eso bueno realmente es que estamos haciendo algo mal totalmente porque igual la extinción de los animales viene desde muchísimo antes de Cristo y pues se está viendo como todavía estas especies que lograron transcribirse y lograron vivir en otro en un nuevo ecosistema pues también ya se están empezando a extinguir viendo todo este tipo de cosas vuelvo a reiterar la caza no es un deporte fue una práctica cultural que hacían nuestros antepasados que desafortunadamente la toman como deporte la toman y ese tipo de cosas está dañando el medio ambiente ahora tú sabías que otra cosa fundamental de que los animales sean extintos de que las especies empiecen a desaparecer es porque nosotros como humanos desde nuestro factor consumo y todo el movimiento que hacemos para sobrevivir contaminamos el agua contaminamos el aire destruimos la tierra que son los principales lugares y hábitats que tienen los animales para poder sobrevivir y en ese tipo de cosas por eso es que hoy en día vemos muchas organizaciones no monumentales a nivel nacional internacional que por lo menos están tratando de cuidar y preservar el medio ambiente y desde ese inicio comienza también el cuidado de los animales que están en vía de extinción aquí en Cundinamarca está el problema del venado de cola blanca si no estiman que son otros animales que están también en peligro de extinción porque fundamentalmente el agua aquí se está contaminando y esos animales son los que están llevando digamos que de toda esa responsabilidad y todo ese cargo que por lo menos uno como ser humano está haciendo para el consumo y para sobrevivir son muchas cosas que desafortunadamente están pasando en este mundo hoy la muerte de Sudán de este rinoceronte que vuelvo y te digo que fue un animal que empezó a incentivar muchas cosas también está el leóncelis el oso panda chulín está el gorila copito se me olvida el nombre de este gorila que era un gorila muy bonito tú lo miras y un gorila que existió que era blanco y él ya está extinto el lomo plateado no era blanquito era todo blanquito un gorila también está digamos que los elefantes también están en peligro de extinción porque los elefantes los colmillos como son de marfil esos se utilizan para las teclas de los pianos y esos animales siempre están llevando muchos no mucha casa por eso por parte de esas pues digamos que prácticas bueno prácticas culturales que tienen los humanos hoy en día el manatí el perro de agua la nutria el oro oreja amarillo son muchísimos animales que están en vía de extinción tengo entendido que hasta la guacamaya también está en extinción por lo menos en el amazonas está el famoso delfín rosado que es otro animal que también está en peligro porque lo que pasa es que como aparte de la casa también se utiliza para exhibición para museos para estudios científicos que también vale la pena resaltar pero fundamentalmente la alimentación de estos animales que yo creo que a veces uno se aterra no sé donde la gente es tan capaz de comerse un mico de comerse en un león de comerse en la carne de estos animales que por lo menos uno son representativos y simbólicos del ecosistema donde vivimos y lo otro es que siempre han aportado todo ese valor tan ambiental ecológico que caracteriza un planeta tierra y caracteriza principalmente la existencia y la sobrevivencia hoy en día digamos que está el mismo Walt Disney todo este desarrollo de películas como Madagascar El Río otra película que tenga El Rey León El Rey León Zootopia Zootopia si no estoy mal esas películas se han fundamentado en vía de extensión por lo menos en Madagascar la jirafa es otra es otro de los animales más cazados en el África El León ¿cómo se llama El León de Madagascar? que se me olvida Diego ah no Diego es el de Alex Alex es la representación de León César Gloria es el hipopótamo y el hipopótamo es otro de los animales que también son muy cazados y la cebra que es otro animal que también está en vía de extinción igual cabe recordar que nuestros antepasados hacían la caza porque era su manera de sobrevivir hoy en día se están cazando animales por simple vanidad por simple juego y porque las grandes empresas ahora también están utilizando muchísimo las pieles de los animales para hacer abrigos yo me acuerdo que no sé si tú te acuerdas de una publicidad de una campaña que había de personas que compraban esos bolsos porque los cocodrilos hoy en día los matan para crear bolsos y carteras y hasta cinturones y las personas que por lo menos utilizaban esos bolsos compraban el bolso y ahí mostraban la carne animal otros que compraban el cinturón porque creo que tengo entendido también hasta las mismas serpientes las están matando para crear cinturones utilizan el cinturón y cuando el hombre se quitaba el cinturón tenía las manos untadas de sangre y desde ahí se empezó a incentivar esa campaña que más una campaña que fue completamente buena una campaña que por lo menos a uno lo reprende en el sentido de que hay que tener conciencia hay que empezar a incentivar ese cambio de que la gente desconoce lo que no digamos que la gente desconoce todo lo que pasa con los animales también el oro orejiamarillo digamos que en el tema de Semana Santa con el tema de las de las ramitas de las ramitas que se utilizan para los ramos los ramos esa es palma de cera palma de cera palma de cera pertenece a una raza de aves aquí colombiana llamada el oro orejiamarillo que se está extinguiendo debido al cambio del hábitat uno y también de la destrucción de su propio hábitat para la conservación de hitos de ritos y de tradiciones culturales que por lo menos hay en varias partes de Colombia bueno y en varias partes del mundo igual también cuando se afectan las pequeñas especies se empiezan a afectar las especies depredadoras porque las especies depredadoras ya no tienen que comer entonces también se empiezan así como se empieza a escasear las aves los hormigueros otro animal que está escaseando bastante los armadillos pues sus depredadores también empiezan a ser más escasos a veces uno dice no vámonos a la India la India tiene un respeto muy enorme por los animales tú no has visto que tú puedes andar en la calle en la India y ahí hay vacas las vacas las dejan libres y si la vaca está ahí quieta hasta que la vaca se quite se busca el respeto más que todo con el medio ambiente y con la misma naturaleza y principalmente desde los animales bueno pero vamos a invitarlos a ustedes a que vean nuestra cápsula número 2 de lo que sabe el ciudadano bueno mi nombre Mauricio Alberto Torres Malagón el cargo que desempeño acá en la gerencia de desarrollo económico es de coordinador de asistencia técnica agropecuaria desde su opinión profesional y personal que considera que es lo que está pasando con la extinción de especies animales en todo el mundo bueno esto es un problema que realmente ha sido cada vez más fuerte debido a la expansión de desarrollo urbanístico debido al desarrollo empresarial debido a la falta de conciencia de muchas personas que de pronto pensaron que la caza era un deporte y que acabaron con muchas especies en varias partes del mundo ¿qué especies sabe usted que se han extinto o que se están extinguiendo en el mundo? bueno en el mundo pues sé algo a nivel de especies como los micos alguna especie de micos que se han acabado se han acabado especies a nivel de fauna hablemos de ranas diferentes especies de pájaros en esta zona por ejemplo el águila el águila de páramo que era una ave que se veía mucho en toda la parte alta de páramo de guerrero ya la vemos que está extinta se ha acabado muchísimo ¿y por qué se extinguen estas especies Mauricio? pues estas especies debido a la expansión agropecuaria o sea cultivos grandes de pronto de papa que es lo que más se maneja acá hace que el trabajo de los agroquímicos pues se extienda y estos animales cada vez no tienen de pronto posibilidades de alimentarse se pueden contaminar de hecho también con los agroquímicos que hay en la zona personas que de pronto también las han eliminado las han cazado y las han acabado ya que estamos hablando aquí de Cogua de esta reserva turística e hídrica ¿qué se está haciendo por la preservación de especies animales y fundamentalmente desde la ranita sía o también conocida como la ranita susagua? bueno hablando ya de lo que es digamos la reserva zonas de reserva forestal pues son zonas de protección en ese momento digamos existe un respeto por parte de las personas de Cogua frente a lo que es la reserva o sea esto hace que de hecho tenemos unos guardabosques en estas zonas y ellos pues protegen los animales que hay allí en este momento contamos de pronto con bastante curí hay unas águilas zorrillo también hemos visto zorrillo dentro de la zona de reserva de pronto unas especies que ya se han acabado como el borugo como el armadillo bueno otras la rana que de pronto pues es algo que se encontró única especie aquí en la zona de Páramo de Guerrero y pues se está trabajando para que se pueda mantener sin embargo pues yo pienso que dentro de lo que son zonas de reserva podemos dar un parte de tranquilidad que todavía se puede mantener eso ya lo que es fuera de zona de reserva es difícil uno poder decir no aquí no se va a tocar yo pienso que tocaría declarar una ley fuerte de control estas entes que hacen ese control llamemos la CAR por ejemplo que estuviera haciendo un control más fuerte para evitar que se estuvieran acabando esas especies como te lo reiteraba Luisa la gente misma estipula que hace falta más políticas ambientales que se refuerce más la política ambiental tanto internacionalmente como nacionalmente para la preservación de la vida animal y que se haga conciencia de que lo que le está pasando hoy al medio ambiente pues también está afectando todo lo que son las especies porque los delfines de agua dulce pues también están siendo afectados porque se está aumentando la salinidad en los ríos y también la contaminación en los ríos aunque no crean digamos que varias especies animales tanto digamos que fuera de las depredadoras que sobreviven obviamente cazando presas varias especies necesitan de la fauna de la vegetación de todo lo nativo del agua pura y que lo que sucede aunque no lo crean la minería el efecto invernadero el daño a la capa de ozono el dióxido de carbono los incendios forestales la tala de árboles todo eso también está llevando a que los animales estén en vía de extinción más que todo digamos que las subespecies las especies pequeñas bien sean pájaros insectos ahorita como te lo decía en el tema de los glaciales los pingüinos también están en vía de extinción porque los glaciales se están derritiendo entonces desde ese tipo de cosas se está empezando a dar o a incentivar una conciencia tanto humana que por eso mire lo podemos ver en hasta en la película Happy Feet Happy Feet se llevan a los pingüinos para hacer estudio y que es lo que pasa por lo menos los pingüinos empiezan a morir los glaciales empiezan a derretir y se ven ese tipo de cosas también la contaminación bueno como le decía la contaminación de las aguas la contaminación al aire son muchos factores Luisa desde el consumo humano hasta el cuidado del medio ambiente todo tiene que ver con el tema de la extinción animal empezando porque esto que tú acabas de decir que se ve en la película de Happy Feet se ve al derretimiento de los glaciares que quedan no sé si ustedes han visto la película ellos quedan encerrados porque los glaciares se están moviendo entonces ellos quedan encerrados en lugares totalmente donde no llega el ser humano y pues al intentar tal vez los seres humanos ayudarlos pues no pueden debido a que los cambios climáticos que se están viendo pues están afectando muchísimo todo lo que es zona pues zona de animales zona de fauna zona de flores mire yo te pongo un ejemplo la misma era del hielo la era del hielo también es una película que representa mucho la extinción de lo que fue el mamut de lo que hace Manny Manny se llama es lo que fue los dinosaurios Diego creo que Diego también el tigre dientes de sable dientes de sable que también fue otro animal extinto quien más se me escapa bueno las arigüeyes no porque eso sí siempre eso sí es el perezoso pero igual ese tipo de perezoso también se extinguió sí entonces son películas que por lo menos han representado que los distintos cambios humanos y los cambios que atravesan el planeta han llevado a que los animales desaparezcan pero como seguimos hablando aquí de pérdidas tan importantes que tiene el mundo les vamos a presentar a ustedes un clip que se realizó para que conozcan quién era Sudán ya que lo vieron hoy en los distintos medios de comunicación y hoy en el mundo una noticia que ha conmovido a todas las personas y especialmente para aquellas que se dedican al cuidado y a la protección de todos los animales en vía de extinción muere Sudán el último macho de rinoceronte blanco del norte que quedaba en el mundo hoy en día cabe especificar e informarle para todas las personas que quedan solo dos hembras de la subespecie y la única esperanza ante la extinción que pasa por la producción asistida como sabemos todos Sudán ha muerto y con él ha sucumbido el último macho del rinoceronte blanco norteño que quedaba en el mundo por el momento solo quedan con vida dos hembras Najin hija de Sudán y Fatou su nieta las cuales residen en la reserva natural keniana de Hoy Pejeta donde vivía desde el 2009 el que pasará a la historia como el último rinoceronte blanco del norte macho auténtico que pisó la tierra ha quedado su semen para intentar inseminar con él y a su propia descendencia y procurar que la especie no se extinga aunque es un proceso completamente difícil en los informes que se han presentado para los diferentes medios de comunicación a nivel mundial el estado de salud de Sudán de 45 años había empeorado en los últimos meses este animal no había podido recuperarse totalmente de la infección que sufría en su pata derecha enfermedad que por el transcurso del tiempo empeoró en las últimas 24 horas Sudán era incapaz de ponerse de pie informe y comunicado que la reserva Hoy Pejeta hace para todo el mundo el equipo de este recinto natural junto con el veterinario del zoológico checo Dabur Kralove y al servicio de la conservación de fauna keniana decidieron someterlo en el día de ayer a la eutanasia para la mayoría de personas todos recordamos al león cecil al gorila alpino copito de nieve al panda choline al oso polar nut y al elefante santa segundo y ahora sudán quienes se convertirán en símbolos para el mundo y serán recordados por su memorable e inusual vida la información que la misma reserva ha explicado que desde los años 70 sudán o esta especie de los rinocerontes blancos consiguió sobrevivir a la extinción de su especie y fue trasladado a un zoológico davur kralové en la república de checa al final de su vida consiguió volver al áfrica a su tierra natal a su reserva natural situada en la caipía en el centro oeste de kenia donde murió el día de allá todos recordamos la gran popularidad que alcanzó sudán después de una campaña lanzada en la red social tinder por los responsables de hoy pelleta para conseguir 9 millones de dólares que fueron necesarios para el desarrollo de técnicas estudios e investigación en fertilización asistida válida en inseminación in vitro para estos animales el presente soy único soy el último rinoceronte blanco en el planeta tierra soy el único macho de su subespecie o la reconocida frase soltero más deseado en todo el mundo no quiero parecer un aprovechado pero el destino de mi especie depende literalmente de ti actúo bajo presión mido 1.82 metros y peso 2.267 kilos por si esto te importa eso fue lo que describía su perfil de lo que había desarrollado la red social tinder para la recaudación de fondos en salvación de esta especie animal cabe resaltar que durante años la caza furtiva de estos animales ha contribuido a su inminente existión se consideran que los cuernos de estos animales se pagan a precios superiores al mismo oro o a más de los 60 mil dólares en el mercado asiático o particularmente en el mercado negro debido a unas supuestas propiedades curativas y afrodisíacas algo que lo convierte en un producto codiciado en el mes de diciembre del año 2017 un comité conformado por veterinarios ecologistas y expertos en fauna salvaje de Kenia República Checa Reino Unido y Sudáfrica se reunieron para tratar de salvar la vida de este último espécimen vivo del rinoceronte blanco macho del norte Sudán era demasiado viejo para parearse por lo que la única esperanza para mantener con vida a la especie era la fecundación artificial algo que hasta hoy en día se ha intentado con varios rinocerontes se estima que en la actualidad quedan más de 2.000 ejemplares de su especie rinoceronte blanco pero en la parte sur del continente africano hay varios motivos que especifican que la destrucción de su hábitat y persecución por caza y adquisición de sus cuernos son las mayores causas de la extinción de estos animales cada año mueren 1.200 rinocerontes entre los blancos y negros por una caza o una actividad completamente descontrolada porque solo se toma es el cuerno y de resto es botado se estima que en la actualidad quedan más de 2.000 ejemplares de su especie rinoceronte blanco pero en la parte sur del continente africano hay varios motivos que especifican que la destrucción de su hábitat y persecución por caza y adquisición de sus cuernos son las mayores causas de la extinción de estos animales cada año mueren 1.200 rinocerontes entre los blancos y negros por una caza o una actividad completamente descontrolada porque solo se toma es el cuerno y de resto es botado una de las actividades que ha llevado a la extinción de esta especie ha sido la caza la cual está descontrolada porque se toma es fundamentalmente el cuerno y el resto de la carne de los rinocerontes es abandonado hay un mito donde se dice que el polvo del cuerno cura el cáncer por ello el continente asiático desde China y Vietnam pagan grandes cantidades de dinero pero lo que no sabe la gente o la mayoría de personas es que estos cuernos están hechos de queratina igual que las uñas cada kilo del cuerno alcanza preciso más de los 60 mil dólares en el mercado negro recordar que este rinoceronte sudán tuvo un cuidado especial en el noroeste de india donde se llegó al extremo de armar a todos los guardabosques y darles orden de disparar a cualquier persona que llegara a intentar cazar o a realizar actividades fortivas en contra de los animales ya ahora si ya podemos tener ya un contexto más presente quien era sudán y porque hoy digamos que esa figura ese animal se está convirtiendo en algo tan representativo de cuidar la naturaleza de cuidar el medio ambiente bueno unos días atrás nosotros estábamos viendo como lo que viene para el futuro y lo mejor para las nuevas especies es la inseminación artificial o en este caso digamos que para esos animales que son de vida silvestre la inseminación in vitro que se conoce más en esos términos y es que después de la muerte de sudán de este rinoceronte ya tomaron genes del semen genes genéticos de él para empezar a hacer bueno hoy en día el tema de la ciencia está completamente avanzando está mostrando clonaciones mostrando algún tipo de 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 ¿cómo se dice? creación de de descendencia de descendencia como se venía diciendo en el video sudán venía de la parte norte de áfrica lo que van a hacer todos estos distintos experimentos científicos es que van a tomar esos genes de sudán y los van a llevar hasta la parte sur pero hay un hay un digamos que hay un pequeño inconveniente ¿cuál? la edad de sudán los 45 años los 45 digamos que sudán coloquialmente ya estaba muy viejo para crear descendencia entonces van a van a realizar ese proceso aunque ya han establecido que va a ser algo difícil como ustedes lo saben digamos que eso no es hacerlo y ya eso es de investigación es un procedimiento es costoso aunque no crean porque son avances completamente profesionales de una manera que por lo menos uno aportaría para el campo de la ciencia aportaría para el conocimiento y eso llevaría a que por lo menos varias especies animales se puedan salvar pero desafortunadamente las cosas pasan y uno se da cuenta es cuando ya ya han pasado bueno pero lo más triste es que aquí en Colombia también está pasando y no nos enteramos sino de lo que pasa alrededor del mundo porque aquí en Colombia es uno de los más países con biodiversidad de fauna y flora y tenemos más de 1185 especies de aves y al menos 800 de estas especies están amenazadas en el Valle del Cauca hay 308 especies de animales que están en peligro de extinción y en todo Colombia pues se estima que hay 1500 especies entre fauna y flora que también están en vía de extinción pero 5 animales son los que más están en vía de extinción aquí en Colombia que definitivamente ya están a punto de acabarse y son el la rana dorada el monotiti el cabecil blanco el dime que es cafecito chiquita cafecito esos creo que se ven en el Amazon en fin o sin mal creo que y eso es que por lo menos mira algo que pasaba con Sudán en el África él era un fuerte de atención para la visita turística y harta gente sabiendo que era Sudán el soltero más codiciado que eso fue desde lo que se creó en Tinder fue que la gente empezó a visitar y empezó a reconocer esos animales tú vas al Amazon y esos micostitis se te ponen encima y es algo muy bonito y es divertido bueno el oso perezoso es otra está también el manatí de agua del Amazon y el otro se me olvidó pero pues vamos a ver nuestra cápsula número 4 el oso de anteojos y no recuerdo más en este momento ¿por qué considera que se están extinguiendo las diferentes especies de animales? pues considero que se están extinguiendo debido a la intervención que le hace el hombre en cuanto a la caza de animales y pues al deterioro del entorno donde se encuentran ellos habitando dañando los bosques dañando las fuentes hídricas que se encuentran desde su perspectiva profesional ¿qué haría usted o en qué ayudaría para que la gente dejara de realizar actividades como caza y se preservara más la especie animal? pues les haría pues capacitaciones donde la gente pues se concientice de la importancia que tienen los animales en el medio en el que vivimos porque en el entorno son importantes todas nuestras especies tanto pues las aves como los mamíferos y entre otras especies entonces evitar también la caza en los bosques porque eso es lo que se hace continuamente lo mismo la pesca pues no pescar y cuidar las fuentes hídricas sino contaminar Hernán ¿usted sabe cuáles son los animales que se están exhibiendo en el mundo? bueno en el mundo específicamente en Colombia que es la región donde vivimos son la icotea el puma dentro de los animales salvajes ¿sí? uno de los más de los más golpeados digamos fundamentalmente ha sido la icotea o las tortugas ¿sí? por su consumo discriminado así como también en la fauna silvestre en las aves los loros loros australianos ¿por qué considera que se están extinguiendo estas especies animales? bueno una de las causas es la comercialización de ellos tenerlos como mascota la tenencia de mascotas se promedia que por ejemplo en el caso de los loros por cada 10 loros 7 mueren solamente un 30% vive ¿sí? esos loros son sacados de su fauna dentro de la selva en Brasil en parte de Colombia ¿sí? en Ecuador ahí dentro de esa frontera sacan esas aves deportivamente por jaulas y las comercializan acá en el país ¿y usted como veterinario qué recomendación le daría a la gente o qué haría para preservar la vida animal? bueno como veterinario lo importante es evitar la compra de ese tipo de animales silvestres ¿sí? sean las mismas boas sean todo tipo de animales silvestres ¿sí? yo creo que hay que tomar conciencia hay que tomar conciencia realmente del asunto de las cosas y de la situación que en la que está pasando el mundo ¿sí? porque no es sólo Kowa no es sólo el país sino el mundo por un animal cada animal que se saque es un golpe grandísimo que se hace el ecosistema y por eso cada vez se está desequilibrando más el ecosistema por ejemplo viendo un documental hace un tiempo en el Amazonas les traen cualquier cantidad de animales los comercializan el rinoceronte que fue el que murió ya en estos días el rinoceronte blanco que fue el último que quedó dentro de la historia de África ¿sí? por lo menos por lo menos allá los elefantes también están en vía de extinción por la venta de marfil que es muy costoso sí pero hombre un elefante muerto ¿cuánto demora en otra vez regenerar esa raza? ahora teniendo en cuenta de que la gestación de un animal de esos demora más de dos años no es como en el caso de los humanos precisamente que son nueve meses o de las mismas vacas o incluso el búfalo que son doce meses ellos demoran más de 24 meses en mantener esa gestación con ese elefante por eso voy a eso para concluir lo importante aquí es tratar de no manejar todo ese tipo de animales tratar de no comprar esos animales y lo importante preservar el ambiente tomar conciencia si vemos que lo están cazando si vemos que lo están capturando dar aviso a las autoridades dar aviso a las autoridades que actualmente en el país las autoridades la policía ambiental están haciendo mucho énfasis en ese tipo de manejos con los animales por alterar los ecosistemas ya sabemos lo que está pasando así que veamos cuáles son los animales que están en vía de extinción aquí en Colombia en nuestro territorio existen unas 54.870 especies entre animales vertebrados invertebrados plantas y vegetales según el sistema de información sobre biodiversidad de Colombia aunque puede parecer un número enorme lo cierto es que se calcula que existen alrededor de unas 1500 especies de animales y vegetales en peligro de desaparición total en nuestro país a continuación se destacarán algunas de las especies que se encuentran en peligro de extinción en Colombia el manatee amazónico habitan en las aguas de los grandes ríos y lagunas es un mamífero bastante grande que puede llegar a medir casi 3 metros de longitud y pesar hasta 480 kilogramos su cuerpo es grueso y más o menos cilíndrico a pesar de su tamaño se alimentan de plantas como pastos acuáticos bochones lechugas de agua y otras especies de plantas acuáticas se encuentra en grave peligro de extinción debido a las acciones de las personas inescrupulosas que los cazan para comer o vender su carne el oso frontino de anteojos o andino es el único oso de Sudamérica su hábitat son los bosques altos de los Andes lo que más caracteriza a esa especie es la presencia de manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos que en ocasiones llegan a la zona de la garganta y pecho aunque en algunos pueden faltar totalmente las manchas claras en el rostro este oso es amanezado por la destrucción y la fragmentación de su hábitat debido al crecimiento agrícola es la causa principal de su declinación además de la cacería indiscriminada e ilegal el oso perezoso conocido por su lentitud este animalito pasa gran parte de su vida en las ramas de los árboles en donde se alimenta de hojas desde allí evita cualquier tipo de enfrentamiento con depredadores que puedan hacerle daño en Colombia habita en la Amazonía en la Orinoquía y en las costas del país se encuentra amenazado por la continua deforestación de los territorios que habitan sumado a esto los cazadores los capturan y los venden como mascotas lo que hace que mueran a las pocas semanas de permanecer en cautiverio el jaguar su hábitat es la región selvática de Colombia habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina prefiere las selvas con ríos y caños sus principales amenazas son el comercio ilegal de la piel y de las crías la cacería deportiva el control de depredadores y la sobreexplotación de sus presas también la pérdida de hábitat por deforestación de zonas boscosas con fines forestales y mineros o para su transformación en áreas agrícolas en áreas agrícolas y ganaderas es muy importante que ustedes tengan presente de estos animales que no solo en el mundo sino en Colombia están corriendo mucho peligro la extinción es un peligro es un peligro para empezar a hacer un llamado para empezar a hacer una parte de conciencia toda la humanidad que hay que respetar y equilibrarnos con el medio ambiente bueno señores si hemos llegado al fin del programa del día de hoy se nos ha pasado el tiempo muy rápido los esperamos el día de mañana en una próxima emisión de su magazine Sabañando Ando y para reiterar lo que dice nuestra compañera Luisa los vamos a dar con nuestra última cápsula para que conozcan las diferentes fundaciones y organizaciones que velan por la seguridad de los animales y las especies fauna flora y todos estos especies bueno especies animales que están en vía de extinción para que conozcan ya que si ustedes lo ven en Facebook van a ver también la noticia sudal también ojen estas páginas y vean cuáles son los animales que también siguen en vía de extinción un agradecimiento a nuestro director Wilberto Guerrero a nuestro tricaster Chayando Chica Sano Rodríguez nuestro jefe de piso Camilo Montes y a nuestro y a nuestro ingeniero de sonido Hugo Ríos gracias Ángel a ti por acompañarnos hoy no gracias Luisa a ti también y que te mejores pronto de tu pequeña tosecita y los invitamos a ustedes a que se suscriban a la página de YouTube que se encuentra como Wilberto Guerrero y a nuestra fanpage de Facebook como te he venido a Escobar te he venido a Escobar hasta la próxima hasta la vista Colombia es uno de los países líderes en biodiversidad pues alberga la mayor cantidad de especies de fauna y flora del planeta ocupa el tercer lugar en especies vivas y el segundo en especies de aves considerada así por tener 1815 especies de aves registradas lo que equivale al 19,4% de las especies en el mundo y al 60% de las especies en Suramérica también es el primer lugar en especies de anfibios existen diferentes motivos por los cuales los animales se van extinguiendo poco a poco lamentablemente la mano del hombre tiene mucho que ver con el tema de hecho todos los días se extinguen en nuestro planeta cerca de 150 especies diferentes es muy importante que este tipo de problemas se detenga rápidamente ya que se está viendo alterados los ecosistemas afectando a la biodiversidad lo que causará a largo plazo que nuestras vidas tengan cambios algunas de las asociaciones encargadas de proteger los animales son la asociación defensora de los animales AC o ADA que es la asociación civil dedicada a la protección de todo tipo de fauna y a la lucha contra la crueldad hacia los animales y contra las actividades que ponen en peligro de extinción a las especies también encontramos a la Animal Freedom porque es una organización independiente sobre los derechos de los animales en general y formas legales de terminar con las granjas automatizadas en particular por otro lado tenemos a la Asociación Nacional de Amigos de los Animales ANA que desarrolla acciones encaminadas a concienciar a la población de la gravedad de los abandonos y de la responsabilidad que implica un animal de compañía la Fundación Alta Arriba sirve para la protección y rescate de animales además de formar proyectos de educación para su respeto publicaciones y trámites de adopción Guardafaunas Honorarios de la Paz es una agrupación dedicada a evitar la depredación de la fauna silvestre y la caza sin control en estas zonas Mundo Azul Asociación para la conservación de los océanos la vida marina acuática costera y otros ecosistemas Sociedad Protectora de Animales Sarmiento crea una difusión de sus actividades e información general para la conservación de los animales Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas realizan diversas actividades para que sean reconocidos los derechos de los animales y mejorar sus condiciones de vida y estas son solo algunas de las organizaciones encargadas de proteger a animales en peligro de extinción pues alrededor del mundo pueden encontrar muchísimas otras from the Resolven en que he Gracias por ver el video.